Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se ha visto? Es algo que está diferente ¿No quieres pasar a lo que lo ha visto? Como lo ha visto ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿No es lo que se ha visto? ¿No te ha visto? ¿No? ¿No? Gracias.